Me presento, mi nombre es Iván Velásquez, trabajo como software engineer y la gente me dice Chukito y me pueden encontrar en todo el internet como arroba chukito, la gran una W. Y pues bueno, hoy les vengo a platicar acerca de un tema que se llama los retos de una aplicación de mensajería. Les voy a dar un poquito de contexto. Actualmente trabajo como ingeniero de software para una empresa que se llama Shopify. ¿Alguien conoce la empresa? ¿Tiene una tienda en Shopify? ¿La ha usado? ¿Me pueden ayudar a levantar la mano? Ok, muy poquitos, les voy a dar un poquito de contexto. Shopify es una plataforma de comercio internacional en la cual los emprendedores pueden abrir una tienda en línea en cuestión de minutos. Simplemente entran, crean una cuenta y ya pueden iniciar a vender productos en línea. Muy sencillo. Mucha gente me pregunta siempre que hago esta explicación, ¿es como Mercado Libre? Yo les digo, pues similar, porque Mercado Libre es un marketplace. Tú entras, pones un producto, pero cuando alguien busca un producto ves tu producto con los de los demás. Y aquí no, aquí creas tu tienda en línea bajo tu marca y la gente va a entrar a buscar tus productos. Tiendas en línea que pueden encontrar que están hechos en Shopify, que creo que son conocidas. Por ejemplo, Fashion Nova, creo que es la marca número uno de ropa, lo que es en Estados Unidos. Hay muchos influencers, la mayoría de mujeres, que esta marca los patrocina y pues tienen pues sí, prácticamente es una venta de ropa y demás. Otra tienda que tal vez puedan conocer que está dentro de Shopify es la tienda de Mr. Beast. Mr. Beast tiene varios productos como calcetines, chocolates, gorras, que pues son un hit. Realmente, hace poquito me enteré que la empresa hizo un partnership con Mr. Beast y es muy curioso ver cómo es que se hace una venta que dura una hora de mil calcetines, los vende como en 50 dólares y se van en menos de dos minutos. Creo que el fenómeno de Mr. Beast en el e-commerce está muy cool. Y bueno, si nos pasamos un poquito a temas locales, tenemos aquí una empresa local que tiene su tienda en Shopify, que es Binden. Pueden encontrar productos de tecnología, smartwatches, bocinas, entre otras cosas. Ahí les recomiendo que entren, Binden MX. Y la cervecería de Colima. Nosotros somos muy afortunados de que podemos ir al kiosco y comprar una colimita, pero hay gente en otros lugares que no tiene esa fortuna y tiene que encargar su colimita a través de la cervecería de Colima. Y pues bueno, actualmente en Shopify tenemos como más de, como 1.7 millones de vendedores que tienen una o más tiendas en línea. ¿Por qué les estoy platicando esto? Ojo, no les estoy, no, no les que le esté dando publicidad a la empresa y que venga a decirles que pueden abrir su tienda y hacerse ricos teniendo su modelo de negocio, ¿no? Realmente en TikTok me estoy topando mucha gente que te dice que con el dropshipping abres tu tienda en línea en Shopify, encargas un producto de China y ya vas a hacerte millonario. Pero hay mucha gente que hace scam con esos cursos y yo no vengo a hacerlo de eso. Realmente les voy a dar un poquito de contexto. Yo realmente no vengo a venderles humo. Voy a poner un poquito más para acá porque creo que no agarra el apuntador. Y pues bueno, dentro del ecosistema de Shopify tenemos esto que son las App Store, que son aplicaciones que tú puedes integrar dentro de tu tienda en línea para mejorar el performance de tu tienda y que puedas vender más cosas. Algunas aplicaciones que puedes encontrar, por ejemplo, integraciones con TikTok, Pinterest, entre otras. Y a lo que venimos o los quiero platicar un poquito es que dentro de la App Store pueden encontrar aplicaciones de mensajería. Aplicaciones que tú puedes poner en tu tienda en línea y la gente, los compradores se pueden comunicar contigo acerca de dudas de un producto y así que tú pues a través de esto que se conoce como el conversor, como comercio conversacional, puedes cerrar una venta. Y entre todas esas aplicaciones de mensajería podemos encontrar lo que es, se movió, podemos encontrar lo que es Shopify Inbox. Shopify Inbox es la aplicación por defecto que ofrece Shopify a los emprendedores con la cual pueden estar en contacto con sus clientes y pues poder seguir el proceso de venta, ¿no? Realmente Shopify Inbox, yo soy del equipo que trabaja en esta aplicación, somos alrededor de 20 personas que le damos mantenimiento y sacamos nuevas funcionalidades y lo que queremos hacer es que la aplicación sea tan sencilla que la gente la vea, la instale, llegue a este dashboard y pueda hacer otras cosas como customizar su chat widget, que es como que yo quiero que mi chat se vea de este color, agregar preguntas frecuentes, como si ofrecemos envío a toda la república, cuánto cuestan los envíos, dónde tenemos tiendas físicas, etc, etc. Siguiente. Y ya pueden, dentro de su tienda de línea pueden posicionar dónde quieren que se vaya ese chat widget, agregar como un mensaje de bienvenida, de que hola, bienvenido a mi tienda, cualquier cosa estamos aquí para ayudarte. Y una vez que está todo listo, ya va a aparecer como una pequeña burbujita en la cual la gente va a abrir poder el chat. Por cierto, esta tienda también es de aquí de Colima, se llama Imperio Geek y por cierre de la tienda tienen 50% de descuentos en muchos funcos. Ya se viene el 14 de febrero y si su pareja es coleccionista, pues ahí pueden encontrar el siguiente regalo. Y bueno, les platicé un poquito acerca del chat widget, que son los compradores, el widget con el cual interactúan. Y esta es la aplicación que los vendedores ven para poder interactuar con sus clientes, que básicamente es como un Facebook Messenger, pero sí, dentro de Shopify. Del lado derecho podemos ver que tenemos las conversaciones, la conversación activa y lo que conocemos nosotros como el Customer Profile, lo cual la gente puede tener contexto del cliente con el cual están interactuando, pues para saber, ok, este cliente tiene agregado tal cosa al carrito, entonces yo puedo, pues, aclararle sus dudas para poder concretar una venta. Tenemos también una aplicación que está en iOS, siguiente, y una aplicación que está en Android. Somos multiplataforma y pues realmente intentamos estar en todas las plataformas que estén los vendedores para poderlos ayudar. Y pues bueno, ya suficiente comercial y demás contexto, ya vinieron aquí para saber un poquito de lo que son los retos de las aplicaciones de mansejería. Y pues bueno, les voy a platicar uno de los retos con los cuales me he estado enfrentando, que es por ejemplo el stack de tecnología. La empresa está casadísima con el stack de Ruby y Ruby on Rails. Son fuertes contribuidores a este lenguaje y a este framework. Y no es que estén cerrados y solamente trabajen con esas tecnologías. Realmente les ha funcionado. Y también son creyentes que hay tecnologías adecuadas para los problemas adecuados. En este caso, las aplicaciones de mensajería y demás, pues están, pues los quieren resolver bien. Nuestro frontend está en React. También ya tiene mucho tiempo que estamos en el ecosistema de lo que viene siendo React. Y de hecho, pues, la compañía hizo lo que es open source, lo que es su sistema de diseño, con lo cual toda la plataforma está construida. Bueno, la parte de lo que es la interfaz. Si alguien quiere construir una interfaz similar, puede entrar y realmente utilizar el paquete que es open source. Ahorita van a saber por qué hacen eso. Y bueno, todas nuestras aplicaciones móviles están con React Native. Son fuertes contribuidores al framework. No tan activos como lo viene siendo meta, pero pues están apostando todo al desarrollo de aplicaciones móviles con React Native. Y bueno, eso es de la parte de lo que es el stack. Y uno de los problemas o de los retos que pues realmente yo me estoy enfrentando muchísimo es con la arquitectura que tiene la aplicación. Yo no construí la aplicación, yo llegué, ya estaba y simplemente es como que pues órale, ¿no? Intenta que siga corriendo, que no se caiga y que sigamos ganando dinero. Actualmente nuestra arquitectura se ve de la siguiente manera. Del lado derecho tenemos lo que es como que el chat widget, que básicamente viene siendo un monolito que está construido con Rails. Y dentro de ese monolito tiene nuestra aplicación, que es el chat widget, que nada más es como una aplicación que está hecha en React. De ahí, esta aplicación, el chat widget se comunica internamente con su monolito y el monolito se comunica con lo que viene siendo nuestro core o lo que es todo el corazón de la mensajería. Y pues del lado izquierdo mío, tenemos lo que es este, lo que nosotros llamamos el host, que simplemente es un monolito en Rails, que tiene un bundle, que es escupido por lo que es nuestra aplicación de cliente. Realmente yo cuando entré dije, ¿por qué está hecho así de esta manera? Se me hace un poquito muy sobrepensado. Quiero pensar que está diseñado por cierta manera, pero realmente simplemente estamos cargando con la deuda técnica, ¿no? Siempre entran equipos de ingeniería, construyen algo, se van y pues es estar como construyendo sobre lo que ya nos dejaron y pues al final de cuentas entregamos un producto en el cual damos valor a nuestros clientes, pero pues como desarrolladores siempre tenemos ese ego de decir, podemos hacer más, ¿no? Yo sí, prácticamente yo vi eso como que ok, está bien, vamos a trabajar y vamos a intentar mejorar sobre eso. Y hace poquito tenía la plática con otros ingenieros del equipo y creo que nosotros queremos llegar a tener una arquitectura más simple donde simplemente en lugar de tener tres, cuatro monolitos que en realidad tenemos, solamente poder tener dos. El corazón de lo que es nuestra API de mensajería y tal cual el chat widget que esté dentro de eso. Un contexto paréntesis, Shopify es conocido por ser uno de los monolitos más grandes en arquitectura de software y pues bueno, y tener nuestro cliente. Creo que ese es como el estado en el que nosotros decimos, queremos llegar y decir perfecto, se manifieste, chef, keys. Integraciones. Cuando construyes una aplicación de mensajería, debes de tener en cuenta que vas a poder tener integraciones. A final de cuenta queremos proveer un canal de comunicación para que los compradores contacten a los vendedores y hay muchos canales de comunicación. Por ejemplo, lo que viene siendo Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, entre otros, hasta mensajes y llamadas. Nosotros duramos un año construyendo integraciones para Instagram y para Facebook y realmente creo que fue el año invertido en el cual el proyecto duró seis meses y dijimos, no, mejor hay que matar las integraciones. No están aportando nada de valor a lo que estábamos buscando. Realmente, digamos, de nuestro volumen de datos, solamente el 3% de las conversaciones se contestaban directamente en nuestra aplicación y los demás mensajes se contestaban directamente en la aplicación de Instagram, Messenger. No estaban agregando el valor que nosotros estábamos buscando. Y para nosotros eso fue una pesadilla. Creo que se va a recargar el navegador. Para nosotros fue una pesadilla esas integraciones de Meta, porque cuando nosotros estábamos en guardia, básicamente recibíamos una alerta a las 5 de la mañana diciéndonos que algo estaba mal y todo era relacionado con Meta, con Facebook, que había problemas. Y bueno, y no es por tirarle nada a las integraciones que te ofrece Facebook y demás. Simplemente es como, creo yo, que siempre desarrollar para otros desarrolladores es muy complicado. Un minuto. Perfecto. Y pues, bases de datos. Las bases de datos creo yo que son de las cosas más complicadas en las que me ha tocado trabajar dentro aquí de lo que es la empresa. Actualmente tenemos un volumen de mil conversaciones por minuto. Entonces, cada, al final del día tenemos un volumen de conversaciones muy alto y dentro de cada conversación puede haber miles de mensajes. Por ejemplo, ahorita antes de venir me tocó hacer la migración de una base de datos y eran alrededor de un billón de mensajes. Y créanme que es una pesadilla el estar rogando de que no se haya pérdida de datos porque al final pues se afectan a los usuarios y dentro de la empresa tenemos este valor de pues ponte en los zapatos de los usuarios y siente esa frustración, ¿no? Pues voy a aceptar esto. Para este volumen de datos realmente hay una herramienta muy chida que te ofrece SoundCloud que se llama LHM para hacer migraciones que básicamente lo que te dice en lugar de correr una migración tal cual en la base de datos como de la forma tradicional es que crean una tabla fantasma y te copian, crean un trigger que está copiando datos de una tabla a otra y en cierto momento, boom, hace el swipe. Eso está muy cool. Fue una de las cosas muy interesantes que me ha tocado aprender en una aplicación que tiene un volumen de datos grandísimo. Cositas como que tal vez tenemos una tabla, tenemos estados y pues a veces la escuela nos enseña que tener una tabla y tener simplemente un campo que señale el estado es bueno, pero también cuando se maneja un volumen de datos muy grande, tal vez hasta tener dos tablas simplemente para diferenciar un estado y otro y poder hacer lectura y escritura sea mucho más rápido. Y ya casi para terminar, el spam. Realmente nosotros queremos ofrecer a nuestros usuarios una experiencia en la cual ellos instalan la aplicación y reciban solo mensajes de gente interesada en comprar. Y debido a estos anuncios, hay gente que se queja de que instalé la aplicación, pero solamente me llegan mensajes de gente que me dice cómo puedo mejorar mi tienda en línea para vender más, pero nunca mensajes de alguien que quiere comprar algo dentro de mi tienda. Y esto ha sido un reto muy constante. La neta, la gente que manda spam es súper inteligente. Cada barrera que le ponemos, cada barrera que busca y vence, y pues está buscando molestar a nuestros vendedores. Queremos ofrecer ese sentimiento de que, ah, hice mi primera venta y no de, ay, un mensaje más de spam, ¿no? Hemos implementado cosas como Edge Capture, que la verdad no me gusta para nada porque queremos ofrecer una experiencia que no tenga nada de fricción a la hora de mandar un mensaje. Y a la hora de que quieres mandar un mensaje y te dice, nomás confirma que sí eres humano o selecciona dónde están los pingüinos dentro de estas imágenes. O peor, dibuja la captcha de la Monalisa para que puedas vender tu mensaje. Es un horror. Queremos quitar esa fricción. Y, pues, realmente es como el, hacemos algo y los spams de, lo siento, somos muy inteligentes. Y recientemente acabamos de implementar un sistema en el cual realmente hemos recibido muy poquitas quejas acerca del spam, que simplemente estamos analizando de dónde vienen los mensajes, analizar el correo electrónico, el contenido y con un modelo de machine learning detectar antes de enviar la notificación al vendedor si ese mensaje es de alguien de un spammer conocido. Y, pues, bueno, ya me estoy excediendo de tiempo, pero ya vamos a terminar lo que es la inteligencia artificial. Creo yo que esto es el tópico que está más de moda en todas las aplicaciones y todo mundo quiere ponerle tres pesos de inteligencia artificial a sus productos. Y también con nosotros es el caso. Desde que salió OpenAI y sus APIs, hemos intentado integrar lo que ellos ofrecen con nuestro producto. Recientemente hemos estado haciendo exploraciones de, supongamos que hay un emprendedor que vende productos muy chingones, Folk, que es un emprendedor aquí local. Próximamente tengo entendido que va a ser en Shopify. Y vende estas bolsas muy chidas y estamos buscando la manera de integrar un feature que en la cual suba una foto y decirle, dado este producto, crea la foto de una persona guapa en el aeropuerto usando este producto. Nosotros en la parte de la mensajería simplemente estamos buscando crear cositas como, por ejemplo, aquí no se alcanza a percibir, pero son las preguntas frecuentes que ofrece la plataforma. Y lo que estamos haciendo es que, dado tus políticas de privacidad, tus políticas de envío y demás, genérame cuáles son las posibles preguntas frecuentes que yo puedo recibir de parte de los vendedores. Y una de las cosas a las que estamos intentando lograr ahora es el crear un chat, que sea un chatbot lo suficientemente inteligente que te pueda ayudar a ti a vender sin que tú tengas que estar contestando los mensajes. Y realmente es un proceso muy complicado. Lo que ahorita logramos sacar es algo que nosotros llamamos respuestas sugeridas. Dado un mensaje de un vendedor, sugiéreme una respuesta basado en lo que él me está preguntando. Por ejemplo, ¿tienes este producto en stock? Y que automáticamente la inteligencia artificial cheque qué productos tengamos en stock y le conteste, sí lo tenemos. Y pues la gente está buscando mucho este feature porque los bots no se cansan de contestar siempre lo mismo. Siempre que voy a hacer un trámite de gobierno o demás, yo me pregunto, ¿esta persona contesta lo mismo una y otra vez? No se cansará. Automatiza el proceso y pues son baratos. Ya hablé de eso. Y pues bueno, una de las cosas con lo cual estamos batallando muchísimo son las alucinaciones porque la API que ofrece OpenAI, a pesar de que tú le pases los datos completos de, estas son mis políticas de envío, no entrego a México. Y alguien pregunta, ¿entregas en México? Y la inteligencia artificial dice, sí, sí entrego a México. Y pues es una de las cosas más complicadas que estamos trabajando. Pero pues creemos que más o menos como para junio vamos a poder ofrecer un chat lo suficientemente inteligente para dar valor a nuestros usuarios. Y pues bueno, ya se me acabó el tiempo y pues muchísimas gracias. 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 Gracias.